Hola amigos y amigas como estan espero se encuentren muy bien al dia de hoy Se que estoy hablando bajo volumen debido a que como ven estamos de viaje Antes que todo voy a presentar a las personas que salen en este video Estos son Andy Año como se lo conoce Es el propietario de la IGM Cafe Racer Y con ella va el llaverito Cindy quien es su novia de acompañante Por otra parte esta Eli que esta en la parte posterior y es con la persona que hablo mientras le encuentro los paisajes Ella es la encargada de casi siempre ver todos los videos Y a la mano de mi vida Bueno que vamos a hacer hoy Obviamente que todos vamos a sacar el potencial maximo de esta moto para que vean la velocidad maxima Y después les voy a mostrar unas rutas preciosas de camino a la playa Eso si en el transcurso del video van a ver como unos policias nos paran Bueno, ya lo puedo decir, que comience el video Antes que todo he visto que mas del 90% que vea mis videos no esta suscrita Suscribete, no toma ni un minuto y me ayuda muchisimo En serio, lo agradezco Ahora, ya lo agradezco Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben que tienen que hacer. Darle like. Comentar. Compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós.